Los vendedores en los conciertos La bolsa, la pulsera, la bolsa de esta vieja que va a cantar el día de hoy El compa Ana Gabriel Cuando daría por gritarles nuestro amor Que se ponga al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Cuando no te aguantas Ay, hijo de la mierda Cuando te enseñan a andar en moto Voy a enseñar a andar en moto Primero que nada, casco Cuando te mandan un arreglo Cuando grabas con tu amiga Es un hijo Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, perro, maldito Tu compa el egoísta Dale, pa, no me agarra la computadora Y mis compas, sí A la verga, si no lo voy yo no lo hace nadie El compa Tigre Pa, campeones como mi perro Mi tigre Tigre De mi tigre no vas a estar hablando la verga Él es el que cuida aquí la casa Me vale verga Cuando te atoras Cuando regresas de la fiesta Güey, pero éramos cinco Güey, y si me preguntaste ¿Ría por ti? Güey, éramos cinco, güey Allá está el otro, güey Final inesperado Cuando tienes buen zoom Eh, güey, no mames, güey Guachas, ¿qué perro está mi zoom, güey? No, güey, guachas, es el mío, güey Este se ve más perro, güey No, mames A ver, a ver, bro No mames, neta, a ver ¡A la ver! Cuando te encuentras al Adrián Marcelo Pegando la miada con el Adrián Siki ¿Qué dices? Está bien, está dando la miada Tranquilás Camarón Camarón Cuando haces algo diferente Le dije que se arreglara Porque íbamos a hacer algo diferente Cuando te la aplican Ey, no, espera Si la agarras, si la agarras, te doy diez Cuando ponen la de coco Ahí está, gordo Esa era mi preocupación Que se iba a aparecer en la frente, ¿no? Los baños de lujo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué verga? No mames Ven, acá hay en alto, güey La calculadora de mi compa ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, que sirve ¿Cuándo quieres? 20 por 20 20 por 20 ¿2,912, pa? Ah, pues ya está Ya está Cuando es tu cumpleaños ¡Brandon! Cálmate, pues Cuando la amaneces Me levanté a desayunar Y me encontré a este amanecido sol Cuando te visitan en el hospital ¿Qué pedo, güey? Si la acabas para ese, güey No, mames No, es que ese sillón Está incómodo, güey No mames Lo tienes parado ahí ¿Qué se siente? Ya tengo sueño Cuando truenan los hielos Cuando te ponen a quebrar los hielos Espérate, déjate, caramba ¡Ay, hijo de su p*** Madre! Cuando eres distraída Yo queriendo grabar un story sterile Con los papelitos picados de fondo Mi amix bien jahí Sin saber qué está pasando ¿Cuándo fue eso? Estoy grabando Cuando llegas al antro Cuando lavas la ropa Ayer lavé mi ropa para Irme bien cambiadito A Saltillo Ten, amiga Grábame, por favor Haz un acercamiento rápido Porque la voy a doblar Antes de llevármela Las notas de mis amigas Pero que me quedes tú Y me quede tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y hablando de novios No tenemos novios ¿Qué haremos entonces? Perrear hasta el suelo Cuando se le aplicas a tu compa ¿Qué show, mijo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo chido o qué? Todo chido Chido de calor, ¿no, güey? Demasiado, güey Está poniendo el aire, bro ¿Ambara qué? ¿Simón? Final inesperado Y se le cae a la mierda Y se le cae Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado bastante Este video No olviden suscribirse En el botón de aquí abajito Darle like Compartirlo Vayan a ver a Instagram Los Reels Así es, raza Estamos subiendo mucho contenido también También no se olviden De seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN